YP no es una película, tampoco es una serie de televisión, ni siquiera es una webserie. YP es una serie interactiva. En YP no hay reglas, nunca sabes por dónde te va a llegar la información. Cada personaje tiene una vida real en la red. Un perfil en Facebook, Twenty... Te puedes hacer su amigo, contactar con él. Así tendrás una información añadida que un espectador pasivo no va a tener. ¿Dónde está la clave de la historia? Eso, tienes que descubrirlo tú mismo. Atento a los mensajes que salen en la pantalla. Si te encuentras perdido, quizás te ayuden a completar la trama. Por cierto, si no vas a estar atento, es mejor que no la veas. No queremos que pierdas el tiempo. Y nosotros tampoco queremos perder el tiempo con gente como tú. Cuidado con los comentarios y las críticas que haces. Si no te enteras de lo que pasa a la primera, mírala otra vez. Entendemos que puede ser más lento. No pasa nada. Nadie se va a enterar, tranquilo. Lo que no aceptamos es una crítica por falta de atención. Estás avisado. Si eres de los otros, de los que entienden la trama a la primera o a la tercera, ten paciencia. No ocurre todo en el primer capítulo. Aunque eso sí, desde el primer capítulo, todo está ahí. Esto es el mundo, ¿te gusta o no? Cuando estás bien, todos te siguen. Quieren ser tus amigos, te respetan y te apoyan. Nuestra les debilidad y te comen vivo. Solo les importa su comodidad y mientras no les cargues con tus problemas, te respetan. Nunca tienes que bajar la guardia. Pase lo que pase, se aprovecharán de tu vulnerabilidad. Tendrás muy pocos amigos, de verdad. Así es la vida. Como dicen, uno nunca aprende hasta que no toca fondo. Un día entenderás lo que te quiero decir. Es la segunda vez que me lo dicen hoy. Quiero pedirte un favor. ¿Sabes lo que eso significa? Los programas de la MTV son jodidamente buenos. Negativo. ¿Me quieres decir que los clásicos no tienen más calidad? Que no me refiero a la calidad. Los tiempos cambian. Los programas como Ana Sosa ya no funcionan. Te estoy hablando de entretenimiento. No, aquí te voy a dar la razón. Ya se han acabado los buenos tiempos en los que el Discovery Channel era lo más. Pues ahora la gente busca entretenerse. ¿Ya no buscan profundizar? Como esos. ¿Esos? Esos están tan acostumbrados a no pensar que no entenderían una obra maestra a no ser que se expliques con todo lujo de detalles. Claro que así les va. Los mueven como borregos, de un lado a otro. Creo que estás exagerando un poco. ¿Exagerando? ¿Qué te apuestas que nos acercamos, nos metemos en su conversación y ni siquiera saben de lo que queremos hablar realmente? Las redes sociales son la forma más novedosa para protesar contra todo lo malo de este mundo. A ver Ana, que no me entiendes. No digo que temas como el maltrato animal no sea importante. O como las drogas. Hay tanta gente enganchada a esa mierda. Por ejemplo, mi hermano mayor. Esa foto la compartía todo el mundo. Y todo el mundo sabemos que era un idiota. Además, solamente quería llamar la atención. Dale a me gusta si estás en contra del maltrato animal. Marketing. ¿Y no te parece un poco raro que la gente utilice estos métodos tan denigrantes? Que no es marketing. La gente se busca la vida en las redes sociales, hermanita. Las redes sociales son como un gran hermano a gran escala. Donde nosotros somos las estrellas, me encantaría participar en un gran hermano de perros. ¿Y tú quién eres? El perro. Encantado. ¿Y aquí quién ha dicho nada de gran hermano? Pero si eres tú la que acaba de sacar el tema. ¿Ya? Oye, a mí me encantan los perros, ¿eh? Es que no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. ¿No te gustan los perros? ¿Son muy adorables? Eres muy rara, Ana. Claro que tiene sentido. Yo también estaba aquí. Bueno, ¿tú quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Creo que ha dicho algo de gran hermano, ¿verdad? Oye, tú cállate. Que aquí Ramiro lo que ha dicho es que su hermano mayor estaba enganchado a las drogas. No que estaba metido en gran hermano. Bueno, la pro de la libertad de expresión. Tenía razón, ¿eh? Me ha mandado un huevo. ¿Me ha mandado a callar? Bueno, y después de todo lo que me has contado ya no me cabe ninguna duda. Oye, ¿tú no has dicho a Alejandro que yo mando un huevo? Adriana tiene razón. Siempre haces lo mismo. Es ridículo. No lo niegues. Tú y tus manías de imponer tu punto de vista. Te estás desviando del tema. ¿Que ya me estoy desviando del tema? Siempre dices cosas que no tienen sentido. Estoy con Ramiro. Ramiro siempre sabe de lo que habla. A veces. Yo no he dicho que no me gusten los perros. Todo lo contrario. La verdad es que María sabe lo que dice. Y Ramiro también. Bueno, a ver, a ver. Ella tampoco lo ha dicho con mala intención. Simplemente lo ha dicho como algo positivo. Si me estás cerrando la boca siempre significa que me quiero machacar. Y eso no te lo voy a consentir. Y no es que quiera arreglar nada. A veces parece que no piensas antes de hablar. Es que no sé a qué viene ese hermano. Además, lo que hable yo con Alejandro es nuestro problema. Deja de meterte en nuestras vidas. Buena jugada, hermano. Pero esta vez has perdido. Sí que estaban profundizando. Bueno, lo sé yo. Déjalo ya. Mira, conoces poco a mi generación, hermano. Nosotros profundizamos a nuestra manera. No tengo ni idea de lo que quieres decir con profundizamos a nuestra manera. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? Te veo muy raro últimamente. Es mejor que no hablemos aquí de esto. No es el momento ni el lugar, ¿no te parece? Para ti nunca es el momento. Nunca quieres hablar. ¿De qué tienes miedo? Ya tengo bastantes problemas. No me cuentes tus paranoias, ¿vale? Creo que es mejor que lo dejemos un tiempo. Mira, si quieres dejarlo por mí, perfecto. No tengo ningún compromiso contigo. Eres un capullo. Y no son mis paranoias, eres tú. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Hola, Mario. ¿Cómo va todo? ¿Y Paula está bien? Parece que no muy bien. Mario, escúchame, por favor. Lo siento, de verdad. Estaba muy enfadada. Quizás fui drástica con lo que te dije. Mientras que te cambias de bar y que... Bueno, a veces tengo la sensación de que no te importo. Tienes razón. Creo que es mejor dejarlo. Eh, te dije que no te acercarás a ella. Ya le has hecho suficiente daño. Lárgate o te rompo la cara. Tranquila, no quiero problemas. Esto todavía no ha acabado. ¿Qué pasa? Pablo, Pablo, vámonos, que viene la policía. ¡Ven a la policía! 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 ¡Ven a la policía, chaval! ¡Te has divertido bastante! Mario, he venido en cuanto me avisaron. Tu padre está muy preocupado. ¿Qué es lo que ha pasado? Por favor, quítenle a las esposas. Solo es un niño. Niño, es un delincuente. Hay que tratarlo como tal. Tiene 17 años. Me veré obligada a ponerles una denuncia por brutalidad policial. Gracias por defenderme, pero no hacía falta. Sé cuidar de mí mismo. ¿Contenta? Bien, os dejo solos. Ahora tenéis que pasar a la recepción a firmar los papeles. Pronto acabará su suerte. Y yo estaré ahí para detenerlo. ¿No le puedes hacer esto a tu padre? Sabes que está muy enfermo. ¿Qué quieres? Acabar con él. No te metas en mi familia. No soy sinvergüenza, Mari. Le prometí a tu madre cuidar de ti. Yo no te lo he pedido. Mi madre me abandonó. ¿Quieres volver al centro de menores? ¿Yo te puedo devolver allí? O sea, es imprescindente, Mario. Tu madre no te abandonó. No le eches la culpa. Tu padre te quiere. Y tu comportamiento le está amargando a la vida. Tienes que madurar y dejarte de tonterías. Ya no eres un niño. Dentro de unos meses cumplirás 18 años. Tienes la vida por delante. ¿Por qué quieres empezarle con mal pie? Gracias por venir tan rápido. Por hacer todo lo que haces por Mario. No tienes que agradecerme nada. Yo no he estado aquí. Si se enteran mis jefes, yo pierdo mi trabajo y a ti te quitan la tutoría. Mira, dentro de unos meses será mayor de edad y tendrá que arreglársela solo. ¿Cómo están Paco y los niños? Están bien. Paco está trabajando. No te preocupes. Lo que me preocupa a mí es Mario. Está cada vez más descontrolado. ¿Qué le está pasando? No lo sé. Cuanto más trato de acercarme a él, más aleja de mí. ¿Y tú? ¿Cómo llevas lo tuyo? ¿Te encuentras mejor? Últimamente soy muy bien. Los médicos dicen que estoy mejorando. Tendrías que salir a tomar ahí de fresco. ¿Te vendría bien? ¿Por qué no vas al pueblo con Sonia y con Mario? Ya sabes que a Sonia no le gusta ir al pueblo. ¿Cómo que no? ¿Quién es el enfermo aquí? Sonia no se va a morir por pasar dos semanas fuera de la ciudad. Y a Mario le vendría bien alejarse de las malas compañías. Lo pensaré y hablaré con Sonia, pero... Oye, cuando terminéis la mudanza, si os apetece, podéis venir a casa. Es mi cumpleaños. Gracias. Cuídate, ¿eh? Deberíamos ir al pueblo con Sonia a pasar el fin de semana. ¿No quieres hablar? Soy yo el que debería de estar enfadado y no tú. Deberías. Pero no lo estás. Ese es el problema. Parece que ya no te importa nada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Crees que me he rendido? ¿Que te voy a abandonar como tu madre? Mamá ha muerto. O sea, lo que siempre me has contado. No queréis decir eso. Claro que ha muerto. Pero yo no te voy a dejar solo. No hagas promesas que no vas a cumplir. Tenemos que estar bien. Sonia, tú y yo somos una familia. No. A mamá no la va a reemplazar nadie. Nunca. Ni Sonia ni nadie. Claro que no. Nadie ha dicho eso. Ya. Madre, hace mucho tiempo que tu madre... La vida nos ha puesto a prueba y no tenemos que rendirnos. Tenemos que seguir luchando. Nadie te regala nada. Todo tú lo tienes que ganar tú, incluida la felicidad. Para haber perdido a alguien a quien amabas, lo llevaste a puta madre. ¿No te parece? Estoy harta de que me dejes plantada. ¿Y tú no vives en esta casa o qué? Muy bien, tú tranquilo, que tarde o temprano todos acabamos pagando nuestras deudas. Estoy harta de que siempre me las tengo que ganar con mí misma, siempre me dejo ahí sola. Tranquila, ya estoy aquí. Tranquila, ya estoy aquí.